Hola cerdos, muy probable que vengas en el canal principal Y no es mi intención hacerte perder el tiempo Porque yo también quiero continuar viendo another Dejen el culo donde lo tenían, arranquemos Ah lol, o sea, las muertes en las escuelas son super mega frecuentes y comunes, ¿no? Si, si, claro, claro que si Bueno, no se en que clase de escuela van a estos pibes, pero no es tan común Amigo, con lo chumba que yo soy, si mi hermana me llega a decir No hay momento para saberlo todo ¿Qué? Trae el culo acá y contame ya, golfa ¿Quién carajos Ritsu? ¿Será la mamá? No, no creo, ¿por qué le diría a la mamá por el nombre? Uah, amigo, ¿sabes cómo tiro ese pajarito a la parrilla y me lo morfo con dos huevos fritos? No vuelvas a hablarme así, pájaro del demonio No, ¿qué haces? Si, ¿hasta dónde le llegan las piernas? Guacho, acá ya debería verse el culito Bueno, no sé ¿Qué haces acá, niña, ojo de muñeca? Choto No entiendo El chango vio a la niña muñeca Y el amigo del chango, el cuatro ojos, vio también a la niña muñeca Pero no le quedó muy bien, porque hizo como Hizo lo que quiso Ay, no, no, no lo tengo Solo igual, pierrot, hijo de puta Akazawa, no sé quién es Akazawa El cuatro ojos le fue a batir la cara En la que se fue Chicos, basta de dramas Quiero, quiero Vlad No vaya a ser plot twist No, no creo No vaya a ser cosa que la niña del ojo sea la Misaki No, no creo Ay, chicos, estoy temblando Ay, no entiendo ¿Por qué no le cuenta todo ahora? Y se lo quiere contar el mes que viene Chicos, la curiosidad mata el gato Ya se los dije Yo no podría No podría aguantarme Ay, se le fue el 4G Ay, tormenta, amigo Andate de ahí Se trata de una chica que murió en el hospital Y está hablando por teléfono Pero no entiendo con quién está hablando ¿Con quién estás hablando, papi? ¿Qué? ¿Por qué tiene el teléfono en la mina del hospital? Misaki, Fujioka Fujioka Así debe ser, ¿no? Fujioka, Misaki Porque soy una chuma de mierda Y me hablo con una piba Que tiene un ojo de muñeca Y ve cosas Y todo muy normal por acá Ay, esto es 1998 No es actual Ay, qué loco No, amigo Esto es lo más oscuro que yo he visto en mi vida Le pusieron a la piba muerta Lapis, goma y papel Para que haga el examen Chupame un huevo, culiado Man Qué retorcido ¿Dónde vas? Volvé ya a tu pupitre Si no te hago sentar en el de la poseída No entiendo lo de esta piba De verdad Sos un misterio para mi piba del parche Pero yo ahí nomás agarro Me doy media vuelta y me voy a la chota Si tampoco es que tiene muchas ganas de hablar conmigo Encima es súper mega hiper blanca Como si fuera un cadáver Brody, ¿qué parte no la pronuncia? No la nombres No te quedo del todo claro Decímelo Che, me preocupa que quedan 5 minutos de episodio Y todavía como que está todo muy normal Bianca, seguro que me diste el capítulo correcto Ah, la la Era su familia entonces Era prima de esta Ok, todo tiene más sentido ahora Amigo, ay Dios Ojalá, ojalá te tire de las patas la Misaki Ojalá, ojalá Te posea Porque sos un boludo Te dijeron No la nombres No, por lo menos no este mes Hace caso papi Ay No sé si lo quiero leer O sea, sí quiero Pero ahora quiero Ah, ah Nones Ah, este pibe como que lo transfirieron acá Claro, con razón no sabe nada Él es como un chico nuevo Ok, entiendo Entonces ¿Por qué se fue la música así Redepende? ¿Existe? Au ¿Existe o no existe? Quiero saber No tiene mucho sentido lo que está diciendo Si no existe Entonces ¿Por qué actúan como si sí existiera? Ah ¿Qué? No entendí que No Ay Me puse nervioso No entendí chicos ¿Qué cosa no existe? Por favor, dígamelo Yo sabía Yo sabía Sabi... Yo lo sabía Que eras un pantasma Amiga, si eso no lo sabes vos ¿Yo qué? ¿Cómo voy a saber eso? Guacho Ella Ella es O sea, estaba sentada recién en la mesita Ella es La Misaki loca ¿Qué está pas... Ay, chicos ¿Qué está pasando? Mi capítulo ya termina Y no... Y no pasa nada todavía Y ahí viene la loquita Que está enamorada de él Que quiere que la acompañe A la casa Y la verá No la verá Yo creo que no ¿Sí? ¿La vio? Ay, chicos Tengo un frío por dentro No La escalera No No La escalera No, no, no Que no Dios No No quiero ver esto ¿Qué me va a pasar aquí? ¿Me jodés? Que al estilo Mil maneras de morir Esta piba se insarta En su propio Paraguas No O O O O Ok, ok, ok No olvidé de eso Uhhh Guacho ¿Qué? ¿Por qué la vida es tan cruel con algunos? No entendí por qué pasó esto Y ahora sí entendí que es lo que pasa en la escala pero ¿Por qué pasó esto? ¡Ah guacho! Le tiembla el tobillo Y la sangre que la... No entiendo por qué pasó esto ¿Por qué el estilo nos arrinconó hasta esta situación? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Amigo, qué mala suerte! ¿Habrá sido culpa de la Misaki que la vio y la mató? Pero... ¿Qué? ¿Cómo que...? Quedé mal Quedé mal e indignado ¿Cómo esto pasó? ¿Cómo...? ¿Qué? A ver, déjeme... Déjeme recapitular algunas cosas Claramente me perdí dos capítulos al inicio entonces hay cosas que no voy a entender Misaki... Misaki es ella, no es la pri... Es ella, no era la... La prima ¿Y por qué se murió la... ¿Y el pibe por qué la ve? Si el pibe no... ¿Será porque no es de la escuela? ¿Pero la hermana por qué sí sabe? Bueno chicos, ya lo saben... Another reacción al capítulo 3 Estuve pensando seriamente, seriamente, en algún momento, empezar a reaccionar a segundos episodios de animes que ya empecé a reaccionar Por ejemplo, The Promise Netherlands, Kimetsu no Kimetsu Jaiba, Demon Slayer, etc, etc, etc ¿Kimetsu no Jaiba y Demon Slayer no es lo mismo? Entonces, para el momento que nos comamos todos los animes peores que hay, podríamos empezar a reaccionar a los segundos episodios No descarto la idea, eh Ojo Ahora sí, recuerden que tienen que ir al video anterior, ya vinieron para acá, ahora se vuelven a donde estaban Para comentar cuál es el anime que quieren que reaccionemos en la próxima Ocazau Comentan su anime favorito y le dejan un like a quien ya haya comentado su anime favorito en otro comentario No olviden suscribirse a este hermoso canal llamado Pasticlips, ya mismo Tarea para la casa, ya que acá se suben videos todos los días, como verán Hay muchos videos subidos a este canal, ya mismo se suscriben Y si están viendo este video, la noche que lo publicamos, seguramente está en directo en Facebook ahora Hablando acerca de... esto Buscame en mi página de Facebook y seguime Chicos, me voy Eh, acá yo puedo cerrar como quiera porque este no es el canal principal, así que puedo hacer lo que se me encante Pierringui, haz lo que tú quieras conmigo Puedo hacer lo que se me encante, Pierringui, haz lo que tú quieras conmigo Adiós, hasta mañana Salacadula, chalchico mula, bibidi babidi pum Música 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 Gracias por ver el video.